¡Hola a todos chavales! Estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo vídeo de Puyo Puyo Tetris Frantic 4 Player Puzzle No Shop Toma ya Vamos un poquito al online, ¿no? Me apetece ir un poquito del online o... On... Onurain Algún día tendré que aprender a jugar Puyo Puyo Pero es que ¿sabes qué pasa? Que es que me interesa tan poco Puyo Puyo Que es que... No sé ni siquiera si lo haré Así que yo voy a ir con Tetris, que es lo que realmente me gusta Y con lo que realmente también me puedo defender Y no sé si buscar un poquito de Puzzle League Venga, vamos para allá De hecho, los que juegan en súper alto nivel Que tengo alguna repetición por ahí Que se te cae todo al suelo De lo bestia que es O sea, tengo una repetición Que creo que gana las dos rondas En... Creo que es un minuto, ¿eh? O sea... Es una auténtica locura eso, tío Pero una locura, tío O sea, de verdad Pero... Es que ¿por qué son todos javos con niveles súper altos? Lloremos juntos Dios Y si no, pues me voy al modo normal Y ya está... A ver, me gustaría jugar en plan en el modo... Modo ranked, ¿sabes? Pero por ir subiendo un poquito de nivel y más ¿Sabes? Soy el 17.000 del mundo Pero por favor O sea, vamos a ver Tokionautas Vamos a ver Iros a dormir ya Iros a dormir ya O que me toque un japo que acaba de comprarse el juego Estaría bien Me van a salir siempre los mismos Bueno, como me están saliendo siempre los mismos Que lo sigo es que alguno me dirá Sí, pero bueno, juega con ellos, ¿no? Ya sabes, pero es que por lo menos en el vídeo Por lo menos Un poco Yo ahí lo dejo Normalmente en el free play Es que depende Hay veces que hay un montonazo de partidas Y hay veces que luego No hay nada Vamos contra este ¿Qué más está, tío? Lo he puesto para cuatro jugadores Por lo menos tiene 2.000 puntos Es de Arizona Tiene una conexión Asquerosísima Bueno, pero es por la diferencia No que él tenga mala conexión o yo la tenga Sino que hay mucha distancia entre nosotros Y es horrible ¿Vale? Entonces Yo por mí le daría a Ready Si veo que te da mucho Hago un corte en el vídeo, como siempre Voy a... ¡Ah, hombre! Un francés ¡Don't hold back! Tranquilo, tío Tranquilo Te voy a dar unos greetings Pero ahí Pero en plan En plan ¿Vale? Así, ¿sabes? Así, así Para que te relajes un poco Y ha hecho don't hold back Para que no nos vayamos Porque querrá Querrá jugar al modo 4 Pero mientras lo digo Pues selecciona Bueno, tenemos un francés Yo voy a ir con mi amigo El Eye Que es un perro muy serio Muy inteligente Pero cuando se asusta En la historia es como Se pone así, ¿sabes? No se me hace muchísima gracia Todos vamos con Tetris Esto mola Esto mola, tío No, no Eso te iba a decir En el mismo equipo No Copí Vale, estoy en el medio yo Joder, ¿en serio? ¿Por qué pones el cuadrado amarillo Ahí en el lateral, tío? Molaría que pusieses Pues no sé Que nos pusieses más espacio A nosotros Estaría súper bien de la ver, ¿no? ¿Sabes? Bueno, ¿nos lanzas eso ya? Bueno, estás Un poco Un poco Pero devuelvo un poquito, ¿vale? Un poco Me da igual perder o ganar Mientras salgan partidas inter... Dios mío Del averno A ver, quiero ganar Es obvio, ¿verdad? Lo siento, pero a mí no me lo das Tengo que quitarme esto Tengo que quitarme estas cosas, tío No me gusta nada Nada eso Dios Oh, Dios mío Por favor, que me toque Ah, no Pues que no Madre del amor hermoso, tío Dejarme Dios Y no me va a tocar ninguna Ya verás No me va a tocar ninguna De las que necesito ¿Qué ha sido eso? O sea, por favor ¿Qué ha sido esa...? Me han eliminado... ¡Lol! ¡Qué deleteo me han hecho, eh! No he tenido suerte, tío No sé qué me ha pasado Con ese... Con esa pieza Con ese tetriminos Se llaman tetriminos, ¿vale? Por si alguien no lo sabe Pero lo voy a llamar pieza Bueno, es que depende Según me da, ¿sabes? Lo llamo de una forma u otra Ah, que lo ha puesto El mejor de cinco Ah, vale, vale Bueno, pues va a durar Un poquito más A ver si con ganar alguna Me valdría Hombre, me encantaría ganarles No, evidentemente Pero... Ya te digo Estas partidas Si salen interesantes Aunque pierda Me molas Me molas porque... Uy, esa combinación De la derecha... Del... Del... Del francés Ha sido un poco raro Me molaba que en el de la DS En el... En el... Tetris El que era todo con Super Mario Cuando tú terminabas Podías seguir jugando Y haciendo movidas ¿Sabes? Estaba muy chulo Al final ha ganado el... El americano A no ser que aguante muy bien Guau, guau Yo creo... Bueno, bueno, bueno Espérate Yo no hubiese hecho eso El verde, me refiero ¡Lol! Le ha hecho mis click, tío ¿Te has dado cuenta? Le ha pasado lo mismo que a mí, tío Bueno Ha ganado la primera El 3 y 20 N A ver ¿Qué puedo hacer yo en esta? Bueno Horrible la primera pieza que me han dado ¿Qué ha pasado con la conexión? Se ha parado No es el vídeo, eh Se ha parado O sea, no Vale Maravilloso 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 Vamos a probar un Passer League A ver si encuentra algo Es raro Nunca se me ha caído una partida, eh Y jugando yo por mi cuenta Tampoco Si no, os lo diría Nunca se me ha caído Me arriesgo contra un Japo Please go easy on me Espera, espera Nice to meet you Seguro que me revienta Y me destroza la vida, ¿sabes? Eso lo habrá puesto para vacilarme Esto va a ser muy interesante esta partida Sobre todo porque preveo que me va a hacer un easy Pero muy, muy serio, eh No me gusta cuando me pasa esto Porque pierdo mazo de huecos A ver, que luego cuando lo igualas es la leche, ¿sabes? Pero ¿Ves? Estoy subiendo demasiado Demasiado Puedo hacer un Tetris Está claro Pero Venga, me arriesgo Aunque me la juegues Me la has jugado bien Pero Hombre Aunque pueda ser peor jugador Que a lo mejor Tú Eh No debería haber hecho eso Bueno, pero tengo esto Eh Japonés Me defiendo O sea, por lo menos me defiendo No soy Un jugador en plan ahí Ah, acabo de empezar a Tetris Por lo menos me defiendo Aunque me ganes Pero si es una partida ahí De lo interesante, lo mejor ¿Te ha gustado esa definición? Ah, que ha sido perfecta Encima Mira, mira, mira Pues no puedo colocarte el Tetris Pero En breves Quizás pueda Vamos a quitarnos estas filas Me has lanzado eso Así que te lo voy a quitar Tienes que tener en cuenta Y fijarte que es lo que te lanza Para poder quitárselo, ¿vale? Si tú haces un Tetris O una combinación Similar Pues ahora mismo no puedo O sea Bueno, nos estamos defendiendo Bastante bien ¿Vale? Y está La partida está siendo Bastante interesante Y puede ganar cualquiera Que es lo que mola Vale Esto es lo peor Que me puede pasar ahora Lo peor O sea Me ha pasado lo peor Que me puede pasar Bueno Ha sido bastante interesante La verdad Además juega bien Juega bien Creo que tenemos un nivel Bastante parecido Lo que pasa es que He jugado yo peor Y me ha ganado O él ha tenido suerte Es que no lo sé Yo no veo su partida ¿Sabes? O sea, no me fijo En su En su partida Nada O sea, miro Miro por donde va Y ese tipo de cosas Pero ya está ¿Sabes? No me gusta nada Cuando me pasa esto, tío Venga, va Te lo lanzo Prefiero jugar al desgaste Que quizás Si pierdo no pasa nada, ¿eh? El vídeo lo subo igual Esto ya os dije Que no va Tetris no va En plan ahí de Oh, Dios mío Soy buenísimo No, esto es aprender Y que te banen Y que te peguen Una paliza abismal Y seguir aprendiendo Tío Joder Qué asco Cuando me ocurre esto Dame una Toma Por lo menos Por lo menos Él juega Él juega muy bien Muy bien Me lo voy a quitar Necesito quitármelo O sea, necesitaba quitármelo Voy a empezar a hacer Dios, como me pueda quitar eso Por favor Que me toque La que necesito No es esta La que necesito Vale, me la tengo que quitar así No pasa nada Vale, me está empezando a lanzar Ya cosas bastante más serias Pero me tengo que empezar a quitar cosas Vale Bien 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 Tranquilo, tranquilo Es que Cuando te empiezan a lanzar Tanta morralla Ahora él me está lanzando A saco, todo, todo, todo Es probable que me gane O sea Lo estáis viendo, ¿no? Pero bueno Yo me estoy defendiendo Vale Menos mal Pero es que siempre estoy protegiendo Siempre tengo tapado Lo que me interesa quitar ¿Sabes? Que es eso de en medio Tío, tío Vale, por lo menos Me lo he quitado ahora Súper bien, tío Me lo voy a quitar No me interesa Que me lance más morralla, tío Bien Ahora poco a poco Vamos a intentar Vale, voy a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Y toma Tetris Para ti Bueno, me estoy defendiendo Chicos Lo estáis viendo, ¿no? Voy a bajar todo lo que pueda Porque es lo que tengo que hacer ahora mismo Es en lo que me tengo que centrar Hombre, siempre Si puedes hacer un Tetris Hazlo, evidentemente Tengo que quitarme Esa fila de ahí, tío Vale, me la he quitado Vale, me la he quitado Y ahora Construyamos No Baja, 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 baja Dios, esto es lo que más odio que me pase Ponlo ahí Es horrible Lo que me ha pasado ahí Es horrible Vale, pero por lo menos Lo puedo medio solucionar un poco Empieza a quitar cosas Que te va a hacer mucha falta Créeme Porque ese fallo Ha sido Garrafal Bien Bien Me lo he quitado Que es lo importante Ya me lo voy a quitar Quítatelo Es preferible que te lo quites así A veces Duele mucho El quitarte La pieza que te interesa tanto Que normalmente siempre son en el Tetris Lo sabéis Las piezas que son más tochas Pero Es que A veces es obligatorio E incluso Súper necesario Que lo hagas ¿Sabes? Vale, quítatelo Vamos a ponerle esto Ha fallado bastante ahí Ahora es el momento de atacar Dale, caña Qué duro ha sido este enfrentamiento Bueno, está siendo Vale, le he ganado Jugamos súper igual Tenemos un nivel súper parecido Y mola muchísimo Venga, a ver Qué podemos hacer en esta He aguantado Pero un montonazo Cómo mola este juego De verdad Me encantaría Que lo apoyaseis A saco Este juego Porque es que Me mola muchísimo Tío Eso no me viene bien Ahora mismo Bueno, me ha venido Uf, perfecto Doble Empezar con Con unos buenos Tetris De inicio Es una cosa Súper importante Tío Vale, encima me ha tocado El verde Que es el bueno Ahora me ha tocado este Y ahora empezamos Ahí un poquito Con Tetris Yo no sé si es que está fallando Por Puede ser esos fallos Que me zagan a mí A veces, ¿tabes? No lo sé La verdad es que no lo sé Ay, Dios Pon esto así Muy buena Muy buena Toma Tetris Nos lo hemos combatido Te voy a lanzar Esto me lo quito Esto me lo quito No Bueno, a ver No era eso lo que quería hacer Pero bueno Menos mal que lo he podido solucionar Con esto Menos mal Vale Me has dado el bueno Que es este Vamos a quitarnos Todo eso Todo eso Tranquilo No te apresures No te apresures Que antes Has estado en una situación Similar La he cagado mazo Mazo ahí Bueno, da igual No te apresures De verdad No te apresures Es lo único que te pido Zik Lo único que te pido, tío Esto, que mal Bueno, quítatelo así Vale Ay, Dios mío Vale Tengo que quitarme Eso Ya Vale Uf Me la ha liado mogollón Pero Espera Tranquilo Tranquilo Puedes Me ha ganado Me ha ganado, tío Qué buena jugada final Me ha hecho ahí, tío Pero ha estado Súper interesante Este vídeo, tío Hemos jugado Súper parejo Me ha ganado, tío Me ha ganado Pero además Estoy contento Porque He mejorado Sobre todo En la segunda ronda Cuando estaba yo Mucho más avanzado Y al final He conseguido remontarle, tío Porque ha cometido Unos cuantos fallos luego Pero ha sido muy, 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 muy interesante Y aunque haya perdido, tío Son de estos vídeos que me mola enseñar Porque creo que he mejorado un poquito Respecto al vídeo anterior Y ha estado súper chulo, tío Me sacaba 600 o 500 y pico puntos de diferencia Y aún así He conseguido defenderme Así que Guay Chicos, espero que os haya encantado el vídeo Si ha sido, por favor, no oísen apoyarlo Pulsando ese botón me gusta Dejándome en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el primer canal Y en mis redes sociales Como siempre Debajo en la descripción de los vídeos Un saludito, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!